La internacionalización es un factor clave para la economía. Yo así lo creo. En cuanto a ventajas, nos permito la diversificación de riesgos comerciales. Si yo solamente meto todo en una lucha, si la lucha la ropa o me la rompe, no voy a tener problemas. Es decir, yo muy compresas llevo un año trabajando en esta empresa. Y este año he ido trabajando en esta empresa y he conocido empresas que han quebrado grandes empresas españolas porque solamente han jugado a un caballo, que era propio del comercio interior nacional español. También hubo desastres de paro, con plantillas de 1.500, con 1.000, 5.000 personas. Y eso ha ocurrido mucho. Muchas de las grandes empresas que vivían solamente de la demanda interna española, sobre todo del sector de la construcción, se han sobredimensionado de tal manera y además han arriesgado solamente en un mercado que cuando falla ese mercado no ha sido capaz de relacionar. Eso ha sido el de valgo. Otras, sin embargo, lo vieron a tiempo y en otras ocasiones las empresas siempre nacieron con ese espíritu internacionalizarse. En todo caso, que me permite diversificar los riesgos comerciales. ¿Conocéis la empresa de la Gaviota Simbac en SACS? ¿No suena? Es una empresa que se dedica al tema de totos, de persianas, de motorizaciones. Yo he estado ahí, voy a veces hablando como director de comercio internacional. Está contentísimo. Cada año se incorpora nueva plantilla a los departamentos de exportación, de logística y transporte. Porque la empresa está creciendo. Lo mejor se me cae el directivo y te lo voy a hacer, que si no... Porque parece que todo es negativo. Hay empresas que están creciendo en estos tiempos. Incluso están externalizando servicios jurídicos de... No sé qué, de facho. No sé qué, lo voy a decir. Tampoco estamos en el hotel, porque con ellos hubo anhelos. Oportunidades. Gracias a diversificar los riesgos comerciales, ellos ahora mismo están vendiendo. Su cuota de mercado interno creo que está en torno a unos 60, 60-40. La tendencia que hacía, solamente quizás no se puede llegar a un 20-80. 20% de ventas en España. Todo lo demás, comercio excelente. Mayores ventas, igual a mayor facturación. Y mayor beneficio de la empresa. Cuidado, hay gente que en vez de un montón, acudan un montón, pero no hagan un duro. Porque se embarcan en mercados o en proyectos donde hay mucho dinero por el medio, pero los niveles de margen comerciales que tiene son mínimos o bajos. Hay mucho fallo en ese sentido. No por el hecho de hablar de un proyecto, es un comienzo de euros. Pero mira bien, los costes que he tenido, los costes variables, todos los problemas que puedas tener. Y es un cálculo de las ventas que vas a ganar con este producto. Pues te interesa. En esto, en principio, las mayores ventas tienen que ser una mayor facturación. Y gracias a tener una mayor facturación, un mayor beneficio empresarial. El uso de la economía de escala en consecuencia de reducción de los costes unitarios de comunicación. Esto yo, cuando estudiaba aquí en la universidad, la asignatura de esta, que hemos señalado de derecho, como lo... Esto es de Rafael Domenech. Economía. Para mí me parece un rollo, un rolloaco. Esto yo no lo veo yo también. Me han puesto aquí unas en números, y aquí, ecuaciones, y esto para qué. Esto para qué me hace. Bueno, pues, hombre, algo es simple, ¿no? Quien ha tenido un método, por lo menos, tiene el conocimiento de... Si yo soy capaz de producir eficientemente y lograr hacer una producción grande, pues es, seguramente, pues sí, es así que me lo he comentado, es que el precio unitario o cual fabricación sea menor. Eso me permita vender con mayor competitividad en los mercados. Aprendizaje en los mercados y globalización de nuevas oportunidades. Esto es el aprendizaje que se lo cuenten a los chinos, ¿no? Que llevan años copiando. Y ellos mismos, cuando vienen a montar las fábricas, dicen, bueno, te hago un molde para ti, ¿no te mando? Bueno, para la fábrica, la marca, y el otro va copiando ahí va y va a ir por ahí. Hay muchas empresas que, no sé si lo saben, no lo han por descontado. Hablé con, hace mucho, con una persona que está en... En el Consejo, me comentaban que la planta que tenía en China, y creo que ya no la tiene, pues sabían que todos los modelos de carotados estaban lanzándose ya a cualquier mercado, pero no bajo su marca, no bajo la marca del producto de la propia fábrica. Eso lo tenían asumido, porque solamente esperaban que en chino con recursos, o cualquier consumidor medio informado, comprara el producto auténtico y no el copiara. Pero bueno, eso es una parte de la parte. Y mayor medida hoy que el producto, los documentados, la ventanita que se sostienen ahí de cualquier manera, o que es una reacción de aluminio tan suavemente frágil, que esto ya no tiene mercado, porque está descatalogado, hay un mercado que él no me lo admite. Ahí hay mercados para estos productos. No malos, sino que ya está en un ciclo desfasado, porque el malo, malo, es que no lo puedes plantear en cualquier sitio. Ya aparece un señor diciendo que solamente se exportan aquellos productos que sean diferentes y tal. No es cierto. Se pueden exportar productos de gama media que tengan algún tipo de ventaja o valor añadido. Pero no es necesario que tengas la hostia. No es necesario que tengas una innovación, una patente. Si no estaríamos fuera del mercado, no podríamos cambiarnos, en muchos casos, de exportar nada. En mi caso, nosotros nos dedicamos a el TANATPVC, que no tiene unas ciertas ventajas respecto al aluminio, pero tampoco supone una innovación. La innovación viene un poco mejor de la selección de los canales de distribución y de otros que uno puede dar su alcance. Una ventaja. Pero no, bueno, no solo. Reconocimiento de marcas con desgraciación de prestigio de la empresa y de sus directivos personales y personales. El otro día es, ¿lo visteis? ¿Se está en un lugar, o no? ¿Lo visteis? ¿Se le ha quedado? ¿Bien? ¿Tú? La marca. Cuando hablamos de marca, estamos hablando de un valor intangible de cualquier empresa. En sí mismo, uno no vende un producto. Uno está vendiendo aquello que el consumidor cree que es su producto, si lo sabe hacer bien. Cuando yo vengo a una ventaja de rovesero, estoy vendiendo una ventaja de rovesero, estoy vendiendo un sistema de gasto técnico y acústico de computador para la vida de un computador. Es que yo digo, si lo sé hacer bien, es que quiero... quiero desargar, no puedo desargar. A mí no me vende nada. La marca, cuando estamos hablando de... de marcas renombradas y potentes, están transmitiendo una serie de valores o están creando en nosotros imaginarios que permiten que sí mismo tenga valor. Cuesta hacer marca. Pues la internacionalización es la que va a hacer reconocimiento de marca. Porque una marca que va saliendo de... de la forma de navega baja, pues puede ser famosa navega baja. Pero quizás, cuando la muestre a un inglés, diría, ¿esto qué es? Yo no... Yo no lo conozco. Estoy dispuesto a pagar por ello el precio justo que viene. Mientras cuando hay un interés por parte de los consumidores y hay una condensación de ese prestigio por inventar la marca, las cosas cambian. Esto de la marca España... Ahora se está hablando mucho de... Todas las noticias que aparecen en el medio de comunicación que hacen de España perder competitividad, con las botelas, con opciones... En fin, todo lo que está ocurriendo tampoco ayuda a esta sala de desempleo. La marca España es importante, el Made in Spain, porque ayuda a seguir vendiendo más productos. Si tenemos un producto bueno que triunfa en el exterior, es posible que la persona que compra ese producto en el exterior sea una idea beneficiosa, ventajosa o optimista de lo que sucede en ese país. Si estamos vendiendo un producto que tiene ciertas innovaciones, o está desarrollado, o es bueno por calidad, siempre va a ayudar al renocimiento del propio país, fuera de... en el exterior. Mario, ¿os puso algún vídeo sobre la marca España? ¿Totro día? Por lo menos un pequeño vídeo y un vídeo para que veáis un poco el posicionamiento respecto a lo que tenéis. Y si os parece, ¿a qué hora tenéis el descanso? ¿El medio? ¿Sí, no? Sí, no hay vídeo. El posicionamiento respecto a la competencia, que inicie posicionarnos sobre la libertad. Es decir, lo que hacemos es, la competencia está en nuestro mercado, nosotros vamos a ir al suyo con un mejor posicionamiento. Y esa es la vitalización económica de hacer influencia de la empresa. Si yo empiezo a exportar activo o jugueteras como Playmobil en la zona de IBI, o no sé, cualquier empresa que se nos ocurra evitar salambra, pues va a permitir al final contratar a más personal. Esto va a condensar también cierta revitalización. El pozo, yo he visitado mucho esa zona de Alhama de Lucia, hace poco. El pozo viene montado en un lado tremendo. De hecho, siempre hay dos cosas, una positiva y una negativa. Para las cosas van bien, lo maravilloso, hay mucha gente trabajando. Para las cosas van mal, siempre hay conflictos en esas poblaciones, porque prácticamente, creo que el 70% de la población vive gracias a la empresa. Entonces hay mucho trabajo dentro de esa empresa, gracias a una única empresa. de un parque tecnológico, si está cerquita ahí en Alhama de Lucia, lo podéis ver. Eso ha ayudado a que Alhama de Lucia, en un municipio de Lucia, oye, la gente tiene trabajo, puede gastar, tiene ciertos ahorros y le permita sobrevivir mejor que otras zonas que están con peores perspectivas. Y permite atraer visas. Hablamos otra vez del déficit comercial. Si yo viendo fuera, necesariamente, el cliente exterior va a tener que hacer una transferencia, va a tener que hacer un tipo de pago que permita entrar en esa empresa. Otra cosa es lo que llevábamos a las divisas, en las Banlas o a Suiza o a algún tipo de país oficial. Ahí también hay un área de oportunidades. Las ventajas, la diferencia de culturas, hábitos de consumo, en idiomas, complican la modificación del producto. No puedo vender el mismo producto a cualquier otro. El marketing internacional es muy extenso y tengo que hacer adaptaciones al producto. Hay que pensar en fábricas de Johnson & Johnson que hace productos de belleza, cosméticos y demás. Tiene que ser inventado en un país y hace investigación de mercado para cada uno de los mercados que se dedique. no lo mismo venderle un champú para pelo brazo a un coreano que a un africano. El tipo de caballo del cabello no es igual. Hay diferencias incluso a las marcas, las etiquetas, hay que modificarlas, adaptarlas. Hay colores que están casi prohibidos en algunas culturas, número de mala suerte. Colores que potencian en algunas zonas el blanco es el mismo de lujo, el otro es el blanco, el negro, el azul. Todo esto es un mundo bastante complejo donde las multinacionales o las empresas que quieren exportar a otros mercados tienen que tener en cuenta esto. Imaginemos que pretendemos vender jamones a un país musulmán. Porque el chiquillo becario no se le ocurrió ver o no sabe que el cerdo es aquilesio. Pues eso es importante. Esto lo pongo un poco un exagerado pero ha pasado con las actividades. No sé si os mostraría un montón de ejemplos de marcas tan raras. Aquí en España Michunich y Pajero que son algo un poquito feo pero creo que al final se le dieron unas cuantas unidades pero vieron que no acertaron con la bonificación de comunicación. Porque cuando hablé esa marca también hay por ahí un producto que no sé cuál es Japuta. Japuta. En cualquier país a lo mejor no tiene ningún tipo de comunicación. negativa pero esas cuestiones hay que ver. Son la mente de marca y todas las funciones. Lo que dice es la voz de interrupción se complica. No estamos metiendo el mercado interior. Tenemos que contar con transitario, agentes, transportistas, puede ir por día marítima, aérea, terrestre, comunicación con turma. Hay una serie de ventajas que hay que conocer. de hecho, en muchas semanas apliquen en términos nacionalizarse. De costado hasta la chica del vídeo del proyecto le mostraba la dificultad nacionalidad. Y después practica mucho y ya lo digo casi bien. Pues la logística del transporte es importante y hay que saber tratarla. Complica mucho en muchas ocasiones las operaciones y ya lo veremos. Las adaptaciones del producto por renocida. Certificaciones, procesos, conmogaciones. Tengo el caso que os puedo contar de jabones de San Fermín o jabones de San Fermín que están en la mano de la alberca. Fueron los primeros españoles en exportar famones de San Fermín a Estados Unidos. Necesitaron hacer una adaptación de su fábrica impresionante. De hecho, de no hacer aplicaciones para pasar de la agencia de seguridad alimentaria, drogas, no sé qué historia, enviaron un americano a cada vez que estaba por allí para supervisar que al famos se sacara el hueso. Algunos entran con la pata a la presunia pero para las ferias en posiciones que nos vamos cerrando mientras España llegó salvo con una especie de esterilización especial porque ellos, claro, no conseguían que entrara un bicho muerto y secado a través de las de las forceras. También una pata como es coge un ganchito y secado y lo llevan muy bueno y un manjar que sea con un americano medio le resulta un tanto extraño y a veces un tanto asqueroso. El vivo americano dice que, como no, eso, que ha metido la seca. Yo quiero una tinta y está aquí. Y es importante tener en cuenta esas asociaciones del producto. En el mercado en el idioma las formaciones que hay que cumplir. Importante, costes con prospecciones en el mercado. Si quiero vender fuera tengo que gastar pasta en la misma prospección. Por mucho que existe internet y no hay conferencias, llega un punto en el que el cliente internacional va a exigir tu gestión físicamente. Vamos a negociar. Si se ha caído con su mesa o donde sea tomando un té, esto supone una despertaza porque hay un gasto externo en el mercado que hace feo en producción. Yo estuve en Marruecos hace mucho, en Casablanca, y no fue un viaje especialmente caro. Pero no especialmente caro para una línea que supone un coste considerado. Cuando estás allí cuatro días, hoteles, hotradas, restaurantes, y eso que ya no te de la casa. Pero hay que tener en cuenta que esos costes no existían hasta la entrada en la empresa. ¿Entiendes? Algún correo electrónico, algún e-mail en inglés, en francés, pero esto es nuevo y supone una desventaja para algunos. Para otros lo ven como algo natural respecto a la promoción, la publicidad. Y la administración de dinero de pago de pobres internacionales, vender, fuera o no vender en España. Hay una serie de dinero de pago de pobres internacionales que no tienen la ventaja. Mayores administrativos, fiscales, financieros, políticos. Aquí es donde entra todo el trámite de burocracia importante y más de cumplimiento de la legalidad, donde caben muchos oportunidades. Muchas empresas no saben cómo hacer para exportar. Están los números como un y de la teoría a la práctica. Porque por muchos conceptos que yo mantenga, al final, la práctica también da el insulto. Y la solución de los políticos o socioeconómicos y tal. Normal. Hay países donde la política natural y los discursos de normalidad y de construcción española son los últimos que han sido mercados emergentes. Algeria, Marruecos, Senegal, Angola, Nozartí, que digo, esa gente ya hablaba bien. Perú, Colombia, Venezuela, Colombia, México, que ha venido a nosotros. Apareció o mal, y eso son el tipo. O mal, y si ves la grosera de televisión el parir por el mundo, tal, si te cuentan el tío que está en la madre. No cuenta luego la gente que trabaja en 50 grados ganando 50 o 100 euros en el mes adaptando edificios. Esos mercados emergentes también suponen una solución de la vida que ha venido por el mundo. En algunos casos algo más. No hay que tener el libro, pero tienes que ser precavido y tener prevención. La contratación importantísima. Bueno, aquí os he puesto el ranking de las 12 primeras economías mundiales por producto interior bruto en 2012. Si veis un poquito, esto lo he hecho un poco para que veáis, mucho ya lo sabréis, los mercados más potentes mundiales, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, China. China ya sabéis que es un país que toda su economía está enfocada hacia el exterior. Tiene problemas especiales, políticos, en fin, esto no se va a negar. Sin embargo, el producto interior bruto es bestial. Ahí está un poco en... De hecho, ya se está hablando que China va a superar a Estados Unidos en corto plazo. China es uno de los claves ejemplos de economía globalizada, internacionalizada, aunque jugando no siempre muy limpiamente. Hay bien costes laborales, los costes laborales son muy bajos, en fin, veis ahí Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Brasil, Bermuda, Canadá, Rusia, India y España. India es muy parecido por características a China. España estamos en el decimosegundo lugar. Hace unos años éramos la novena economía, creo, octava novena, y ahora estamos en el decimosegundo, en 2012, y creo que para 2013 ya están haciendo previsiones que vamos a bajar al decimocuarto un poco durado. No pasa nada, porque trabaja asesoros. Ahí en el plan que tenéis a la derecha está un poco por colores, los colores más oscuros se componen el mayor producto interior fruto, nominal, no porcentual. Ahí veis los mercados donde se mueve el comercio internacional del mundo. Aquí tenemos a la derecha mundial de países exportadores. Aquí tenemos China, Estados Unidos, Alemania, Japón, países bajo Francia, tal, tal, Aquí lo que quiero tratar de explicar es que hay una relación directa entre bruto y medio bruto, países con economía muy potente, y la exportación que tienen esos países. Alemania, que es el caso que siempre se está hablando, Alemania no vende barato, Alemania no vende productos sin innovación. Alemania apuesta por la tecnología con el I+, D+, I, con costes laborales bastante importantes, y sin embargo, figura entre el ranking de los cinco primeros países mundiales por producto interior bruto, y eso para mí es un reflejo de lo que hace su economía. Economía es una apertura comercial muy importante, es decir, se lanzan al exterior y posicionan sus marcas en todo el mundo. Eso le supone ventaja competitiva y entre otras cuestiones tener unas rentas bastante elevadas. Si veis ahí China Estados Unidos es igual. Porque China, cuando se habla de la renta per capital de los chinos, ahí la cosa cambia mucho. Esto da de sí otro seminario sobre China. Porque, en fin, en el máster por cinco o seis horas que viene no fueron suficientes para explicar todas las cosas que pasan en China. Aquí lo que veis es simplemente ahí estamos en el decimo octavo lugar de España como país exportador. Tampoco está mal. Podrías ser mejor. Es decir, España siempre ha habido una mentalidad un poco exportadora. Muchos miedos. Siempre hemos tenido complejos de salir al exterior y nos han ganado plazas importantes los italianos, los holandeses, los alemanes, los franceses, los portugueses. Yo en los Marruecos encontré unas empresas portuguesas que ya habían implantadas ahí en ese corto tiempo y conocían muy bien y sabían muy bien de una dirigirse y qué hacen. Sin embargo, no sé si es la necesidad la que hace a uno ser más espalorado, pero me veo que pensar que hay mercados muy importantes donde se está haciendo negocios donde la presencia española es mínima y cuesta mucho. Cada vez más está cambiando. Simplemente el ranking mundial de países exportadores guarda una relación muy similar a, sobre todo, las primeras plazas de lo que hacen las economías mundiales. Alemania, cuarto lugar en la posición mundial. Un país que hoy son 60 millones de habitantes. Por ahí, un poco 80. Aquí tenemos que están en tercer lugar del ranking por exportaciones. La tendencia es que se mejore para el caso de España porque yo la coyuntura actual está promoviendo que muchas empresas tienen que lanzarse los mercados exteriores. ¿Quieres o no lo quieras? Y para ello tendrán que encontrar profesionales que se dediquen a la materia y sepan cómo guiarles. Ahí están las oportunidades para profesionales especialistas. Esta es mi opinión particular. Pero parece ser que es la tendencia de lo que está ocurriendo ahora mismo en el sentido de muchas empresas. Yo recibo boletines de alertas y formo cuarta de vocal la vocalía de AXI internacional, una asociación que se crea de los antiguos alumnos del Máster en Comercio Internacional. Yo digo la vocalía de becas y bolsa de trabajo. Oportunidades dentro del Comercio Internacional hay todos los días y son importantes. Muchas empresas de Cataluña, empresas de Madrid y en la gente también hay muchas oportunidades. Todos van buscando perfiles unos perfiles prácticamente cuando las empresas son muy grandes tú vas a ser especialista dentro de una especialización en concreto. El Comercio Internacional tiene pues muchas áreas. Bueno, tiene varias áreas. Para mí las oportunidades surgen de especialistas en contratación internacional. Entre otras cosas, contratación no lo explicaremos, fiscalidad internacional, tributación internacional, logística y el aseguramiento del transporte internacional. Todo esto tiene que sonar porque tanto contratación pues es la propia base del derecho civil, mercantil, pero con notaciones al exterior. Estaréis con espigares, con el tema de la ley sinmercatoria, los incoters, el arbitraje, eso forma parte de esas áreas. Fiscalidad internacional, pues, todo lo que tiene que ver con el fisco, con los impuestos de la fiscalidad, deducciones, exenciones, inversiones, incentivos a la inversión extranjera, y la gente va muy perdidos porque tienes que tocar muchos hijos. Son campos, la tributación y los impuestos, hay muchos impuestos que son específicos. Hay que ver la propia normativa del IVA que pasa con las exquisiciones intercomunitarias, las entregas intercomunitarias entre países de la Unión Europea, con terceros países, tú pones en terceros países, ¿qué hago con el IVA? Esto se repercute en nuestro producto y soportado, en nuestras sociedades, ¿qué hago? Yo tampoco voy a meter a estos temas. Alguno, y de alguno, una parte, ¿eh? ¿Que quede claro? Pero trato de decir que hay muchas áreas dentro de lo que es la propia temática de comercio internacional. Y la logística, pues hay polizal de seguro y contratos que se complican. Complican porque tienes que haber, a veces, para hacer un transporte a cualquier país exterior, que estoy contando con varios mecanismos de transporte. Una vía terrestre, llegada a Urbana, Urbana, para que se lleve derechos de acelarios, las derechos de acelarios, hablar con el transitario, la parte compradora, para que venga a través de un mercancía, llevarse esa mercancía, que va a tener un tránsito de 15 días por el Pacífico o por el Atlántico, hasta que llega al corto destino y ahí tiene que ser recogida para demás por un camión, de camión, en fin, todo eso hay que arreglarlo, hay que negociarlo. Y en muchos casos, para negociar, la mayoría tienes que conocer de lo que hablas. Y la negociación internacional es un compendio y todo lo demás. El que negocia es aquel que tiene facultad para negociar, una que tiene delegación y otra que tiene los conocimientos necesarios para saber sobre lo que es negociar. Difícilmente voy a poder negociar ningún poder con entrega de una mercancía si no conozco los términos o no sé dónde quiero llegar. Ni las ventajas ni las desventajas. Hay la importancia también de la contratación, de hecho internacional privado, en algún momento determinado nos va a echar una mano importante, sobre todo cuando haya que rescindir algún contrato y haya sido hábil con las cláusulas de resolución de controversias o con cláusulas de sumisión de las partes al ritraje. Eso también lo he conocido. Y el marketing, porque para mí marketing, yo no sé si el marketing se estudia en... Es una carrera propia, yo creo que no, es una especialización. En comercio internacional al final marketing es un compendio de todos los mecanismos para introducir los productos en un mercado en concreto. Haciendo análisis del entorno, segmentación del producto, marca... también es un área interesante donde no hay mucho conocimiento, no hay muchos profesionales, cada vez más. ¿Qué perfil profesional puede encajar en una empresa internacionalizada o en fase de internacionalización? Para mí, desde el final me he dicho, hombre, claro, como una ADN, situación de dirección de empresa, se quedan cortos en muchas temáticas. De hecho, aquí en la Universidad de Miguel Hernández una de las cuestiones que yo antes consideraba como un incordio eran todas las asignaturas de esta carrera de economía, de nuestra materia de la sociedad y de todo lo que es. Esto al final, pues a mí me ha producido un efecto detajoso en algunos aspectos. Sobre todo por la especialización de derecho empresarial que tenemos. Un licenciado en derecho bajo el plan del no sé qué, que solamente toca el derecho romano civil, mercantil, penal, y está ahí estructurado muy fuerte en esa temática a lo mejor quizás no brille tanto porque le faltan una serie de conocimientos. En las pymes no nos engañemos hay que hacer de todo. Yo mismo cargo a veces cosas en un... Hay que llevarme esto a un tránsito aquí a 50 kilómetros o a 200 y hoy ya voy a llevar carga. Si cárganme la furgoneta yo se la llevo. Es parte de las pymes de la idiosincrasia de funcionamiento. Si pensáis que por tener esa formación profesional y esta especialización pues volváis a tener no vais a poder tener que tocar más allá de vuestro aspecto funcional básico. Las pequeñas pymes también demandan en un momento determinado tener cierta flexibilidad y yo lo hago. No puedo decir que me maltrata al contrario. Sin embargo pues las pequeñas pymes lo que es. las multinacionales ya hablamos de otra cosa. Especialización en comercio internacional y o derecho internacional privado. Bueno cuando hablo de especialización en comercio internacional dice el máster en comercio internacional que engloba pues todas esas variables que hemos comentado antes. Contratación, financiación, tributación, aduanas, todo lo que concierne al comercio internacional en su probabilidad. derecho internacional privado o abogacía internacional o arbitraje internacional es otra cosa porque solamente se centra en la práctica de abogacía pero para él en ese plano. Yo en realidad estoy en una especie de puesto que podría decir entre directivo ejecutivo pero de baja a la oportunidad. Es decir tomo algunas decisiones las pocas que me dejan si se tiene en cuenta mi visión y lo que digo y tengo ciertas prerrogativas que no tienen operar en el taller. Pero bueno me toca hacer de todo. Yo hago la planificación desde la investigación de los mercados y selección de los mercados que son acorde con las perspectivas de la empresa hasta la negociación de los contratos la relación de los mismos si tienes que llamar a un agente de aduanas a un transitario para coordinar el transporte y en ciertas medidas tenemos también un servicio de marketing internacional una empresa que tiene formación en derechos y en comercio internacional eso me lo avisa pero también podría llevar solamente una persona en todas estas áreas en una línea cuando las empresas van creciendo van ya diferenciando procesos en los departamentos conozco departamento de comercio internacional donde tienen un abogado para proyectos internacionales que va a cortes arbitrales a Londres a París o a Guatín en Alicante donde hace solamente se encarga de hacer la contratación específica para todo el contrato de compramento internacional de mercaderías convenio de hoy en los 2080 pues vamos a ver es sumisión de apagos hace todo el análisis de la operación y luego pues tiene en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para que la operación tenga garantías de éxito y si no funciona haber sido como instrumento previsivo entonces el comercio internacional y luego muchas áreas puedes terminar de director internacional en una empresa o como quieras llamarlo exporter a margen en otro caso llamamos tu nombre international sales yo creo que soy international sales development o así grupo entonces el desarrollo del mercado de economía pero al final este es el chiquillo para todo en ese campo es el chiquillo del comercio internacional porque al final es un chiquillo chiquillo esto es un modo que han hecho los argentinos y los peruanos respiran o no respiran como va a llevar esto hay que encalzar aquí como sea es el día real de la empresa de la misma derecho internacional privado para mí contempla ya el área propia de la abogacía internacional al traje o solamente decir no es que soy de abogado especialista en beneficios internacionales ganan mucho dinero pero existe una especialización muy muy potente y no siempre hay trabajo para uno solamente para unos pocos conocimiento de algún idioma inglés digo francés esto puede ser una traba para muchos de nosotros al final yo empecé a estudiar inglés bueno iba de cinturón iba porque cuando doí en las clases ya sabía como rellenar luego de cinturón en el freestyle pero si yo tengo memoria yo me acuerdo cuando tenía hipotecrea de hablar de decir de how era como los indios o peor te das cuenta que al final está en la voluntad suficiente de hacer un poquito más el nivel que se utiliza no es un nivel bilingüe hay muchas veces en el trabajo que siempre están diciendo con el fin de idioma bilingüe en inglés francés ruso y o coreano eso son muchas veces muchas ocasiones que piden tanto que luego se quedan las paces incluidas porque no son realistas o en ocasiones pues un hombre que es fontanero se queda un paro y dice pues yo alguien apunto para ir a la oferta que es más interno que he visto algunas conozco de muchas ofertas de trabajo donde el tema de lingüismo o nativo se alcanza o que tu padre sea de ese idioma moderno lo he llamado de reguñito pero o que haya sido por sus 10 años a trabajar extranjero mientras tanto el demás de los portales que se puede defender tiene más allá un B2 y de B2 hablamos el inglés se hace practicando hablando equivocamente yo la primera conversación que tuve eran frances hablando en inglés casi una luego a la semana siguiente me habló un egipcio hablando en inglés al final plantearlo yo no hice de nada ojalá podréis también evolucionar no os tiene que preocupar el idioma es el inglés es el verdadero idioma no es internacional el castellano es un idioma que actualmente os podéis mover por muchísimas regiones del mundo con él ya tienen el presente cuando hablo inglés o francés hablo idiomas aparte del nuestro del nativo hay muchas conversaciones que se hacen en castellano hasta con tíos raros que salen por ahí este tiempo me hablaba en castellano no así en mi país voy a clases a la academia o se apuntan o me entran en internet el francés simplemente viene para mí porque los mercados franceses son muy los mercados francófonos no bien que les haces en castellano yo no hablo yo no me tengo allí en contacto a hacer conmigo y lo único voy a ser decir je ne parlez pas francés o sea y dice usted que hace todo el dinero se puede seguir pero no tengo ni puta idea el francés es porque mercados como Francia mercados como Algeria Marruecos Senegal Montaña Niger pues exigen tener ese conocimiento porque ellos el idioma de los negocios es el francés sino pues con el castellano y con el inglés nos vamos a mover perfectamente con muchos mercados que no pero no tienen que suponer la trata porque un jurista es que yo este este adorce que he hecho yo en mi como un momento voy a hacer más presentaciones bueno en cuanto contratación internacional esto yo puedo estar equivocado pero es un poco la visión de como veo actualmente la situación respecto a la internacionalización estos principios imagino que os señalarán principio de autonomía de las partes principio de buena fe contractual principio de pacta de asunto de banda del cumplimiento de lo acordado de lo pactado y principio de actuación de la indigencia de vida de lo mejor de los otros tú le ha sido me quito en este cuarto principio tiene mucha trayectoria porque el derecho el derecho consuetudinario que forma parte de la exmercatoria es eso de uso de costumbre sincera y Gracias por ver el video